La idea es presentar con nuestro equipo de trabajo, porque orgullosamente eso es lo que somos, somos un equipo, nos orgullocemos de que el espacio no es una persona, sino que es un grupo de trabajo que trabaja en pos de lo que entendemos que son temas de interés para la comunidad y bueno, en ese sentido, lo llamamos para contarles que la semana pasada hemos presentado un proyecto de resolución en el Consejo donde estamos proponiendo medidas en lo que entendemos que eso es uno de los grandes temas y preocupaciones de la comunidad que tiene que ver con todo lo relacionado al tránsito y la seguridad vial, en la idea de generar una posición propositiva, constructiva, más allá de que fue uno de los eslogans de nuestra campaña y de nuestro proyecto básico, la necesidad de generar una agencia de seguridad vial para darle realmente entidad a este tema, estamos pensando en y hemos trabajado fuertemente en generar alternativas que nos sirvan por lo menos como operativo para aportar nuestro organito de arena en este sentido y es en este marco que hemos luego delicitado una serie de localidades para ver qué experiencia tenían y qué estaban haciendo en la materia, presentar este proyecto que tiene que ver con la... bueno, ahora Tete lo va a explicar, que es quien trabajó en el MIMO junto con Fabricio para... bueno, creemos que es una buena alternativa y un muy buen aporte para avanzar en este sentido. Doctor Nauvin, ¿qué ciudades visitaron? Hemos visitado la ciudad de Bolívar, la ciudad de General Pinto, hemos recorrido Junín, hemos recorrido Los Toldos y dentro de las ciudades que hemos visitado, bueno, principalmente nuestra idea como posición constructiva, como una posición que presenta propuestas más que poner palos en la rueda, sino que nuestra idea, desde la campaña lo elegimos, fue presentar propuestas para solucionar los problemas de los no de Julienses y en ese sentido es que, como equipo de trabajo, analizamos distintos modelos de éxitos en diferentes temáticas. Dentro de la temática de las motocicletas y los vehículos que circulan peligrosamente por nuestra ciudad, encontramos un modelo de éxito que en realidad es un modelo que funciona en la localidad de General Pinto, donde mediante la implementación de simplemente un código del artículo penal, que lo tenemos a mano, que es el código, perdón, el artículo 193 bis, que establece penas de prisión para aquellos conductores que generen o creen un peligro para la integridad física y la vida de los vecinos de la Julienses. Hoy diariamente lo vemos en los vecinos en nuestro tránsito, que hay chicos que lamentablemente que están perdiendo la vida, que están cometiendo maniobras y circulan de forma muy respetuosa y ponen en riesgo nuestra convivencia como vecinos. Por eso, mediante la implementación de este artículo del código penal, se le da herramientas al Poder Ejecutivo, y en este caso dependemos de la decisión política, que se aplique directamente el código. ¿Cómo se aplica el código? Este artículo que prevé penas privativas de la libertad, es decir, establece que es un delito manejar de manera peligrosa y crear un riesgo para la salud de los ciudadanos, mediante penas privativas de la libertad de tres meses a tres años, se realiza, es decir, a lo que voy. Mediante la implementación directamente de una denuncia penal, se exige, y recabando la prueba que hoy 9 de julio cuenta con 194 cámaras dentro de todo nuestro partido de 9 de julio, ¿Quién hace la denuncia? El Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo, en cabeza del intendente, realiza la denuncia, recabando la prueba suficiente, que esa prueba hoy contamos con la tecnología de 194 cámaras, 46 operadores, inspectores de tránsito, que permiten individualizar a aquellos irresponsables que de alguna forma ponen en riesgo la vida de los vecinos de 9 de julio. Bueno, la ley de tránsito también contempla penas precisamente que van de 30 días hasta 90 de arresto. Exactamente. Quizá la ley de tránsito lo pruebe como una infracción, esto directamente lo contempla como un delito. Es un modelo de éxito que ha logrado, de alguna forma, disuadir a aquellos que toman ese tipo de conductas y generar, de alguna forma, un efecto ejemplificador para el resto, diluyendo en el tiempo y en los hechos este tipo de conductas. Así que bueno, básicamente es eso, es replicar un modelo de éxito de otras ciudades y en este caso un problema tan grave como el de las motocicletas y vehículos. En esta recorrida de situaciones en el tránsito, ¿por qué no fueron a Trenquelauquenes? Porque en el marco precisamente de la descripción, que siempre se habla en la región de un modelo a seguir. Quizás es una cuestión de agenda y de tiempo y de realización y muchas veces de colegas que nos han invitado. Y principalmente el modelo de éxito de General Pinto es un modelo que es afín a nuestro espacio, que es un municipio conducido por Alexis Guerrera y a través de ellos que, bueno, nos... Y que nos ha facilitado gran parte de su know-how, digamos, de su conocimiento y experiencia en este sentido. Si bien, ¿cuándo comienza Pinto con esta modalidad, utilizando esta herramienta, y qué resultado les arrojó? ¿Qué nos puede contar? El tiempo de comienzo ya ellos lo están implementando directamente desde el Ejecutivo. Desde hace ya por lo menos dos años. Sí, dos años. ¿Y los resultados? Los resultados son positivos. Altamente positivos. Lo que hacen es acumulan distintos expedientes. Básicamente lo que hacen es toman, por lo que ven, por sus cámaras de seguridad, tomar la denuncia. En realidad la denuncia es de oficio, esto requiere un trabajo integrado y coordinado entre las distintas fuerzas o actores de esto. Tiene que ver básicamente ayudantía fiscal con un rol fundamental, porque en definitiva es la autoridad que lleva adelante y que impulsa esta causa penal como cualquier otra. Porque esto es una causa penal. Ayudantía fiscal, por supuesto, también atendiendo y con la venia de la Fiscalía General, coordinado con el Jefe de la Policía Comunal y el Jefe de Seguridad de cada Intendencia, generan un procedimiento donde el municipio aporta gran parte de los elementos de prueba, mediante sus filmaciones por las cámaras de seguridad, la policía hace su parte con un seguimiento detallado. Una de las grandes ventajas de este proceso también tiene que ver con que no hay persecución. Siempre se dice que uno de los grandes problemas es la detención de la moto, el riesgo que implica tanto para los inspectores de tránsito como para el motociclista. En esto no existe este riesgo porque lo que se llega es al secuestro del vehículo en la propiedad del imputado. En definitiva, esto ayuda a que no haya ningún tipo de riesgo y genera un gran efecto ejemplificador. Por lo general, el fiscal junta y coordina una serie de causas y viene a la baja a la localidad ordenando el allanamiento en por lo menos 10 o 12 direcciones. ¿No hay culio? ¿Ha comenzado con ese tipo de modalidad mediante una denuncia penal? Entendemos que no, no tenemos registro. No sé, Fabi, si vos sabés que ya estaba en el área. Hasta el momento no se ha trabajado con esta modalidad, por eso, si bien sería innovador para nuestra ciudad, pero es algo que ya está establecido en el código y no sería más que un mero aplicar lo que el código dice, en este caso. Y en ese sentido, nosotros lo vemos a este proyecto como una solución completa, porque evidentemente para poder solucionar el tema tránsito en Nuevo de Puebla nos hace falta y mucho. Somos ambiciosos en eso y creemos en que desde la educación vial podemos llegar a generar un cambio cultural, que es lo que estamos necesitando en los nuevejulenses, pero a modo de herramienta para el Ejecutivo, especialmente para el Intendente, que está como Jefe Comunal en la toma de decisiones de este tipo, creemos que vamos a poder solventar algunas de las cosas que hoy nos tienen a mal traer en el tema tránsito, por decirlo bien. En el muy corto plazo hemos tenido tres episodios donde hubo motos involucradas, dos con peatones y otras donde dos motos directamente involucradas y hemos sufrido la muerte de un chico de 20 años y dos personas mayores de 78 en el corto plazo. Creemos que de esta manera vamos a poder detectar aquellos infractores y quienes ponen en riesgo la vida tanto de quienes están infringiendo la ley como la del otro, la de un tercero. Sería una medida interesante que pueda aplicarse desde el Ejecutivo para poder empezar a dar solución a algo que es tan complejo en nuestra ciudad como es el tema de tránsito. Indudablemente esto requiere, y en esto hacemos hincapié, que esto es una cuestión de decisión política como tal. No requiere, nos animamos a acompañar este proyecto y a presentarlo porque no estamos planteando generar nuevas fuerzas, eso es parte de un proyecto mucho más ambicioso, que tiene que ver con una agencia de seguridad vial, con lo que eso implica, recursos. Esto es una medida más variativa, pero de gran efecto disuasivo, que no requiere recursos, simplemente requiere la decisión política de aplicar los recursos con lo que hoy contamos. La coordinación, vuelvo a repetir, entre ayudantía fiscal, entre fiscalía, entre el jefe del Departamento de Seguridad del municipio, el intendente y nada más, y la policía. O sea, coordinando el trabajo, tomando la decisión de hacerlo. Y por eso es que proponemos esto, lo exigimos al intendente que nos lleve a la práctica y lo acompañamos. Ese es nuestro compromiso, porque lo que hace falta para esto es decisión política. Y nosotros desde este espacio vamos a acompañar esta decisión. Pareciera ser que siempre todos en campaña hablamos lindamente respecto de lo que queremos en seguridad, pero después por algún motivo a quien les toca conducir no llevan adelante estas políticas. ¿Por qué? Porque no está la decisión política, porque algún costo político con alguien se paga. Nosotros creemos que esto es indispensable, que esto es impostergable, y vamos a acompañar al intendente si toma la decisión de llevar adelante este proceso. ¿Y desde el artículo qué dice concretamente? El artículo establece, es un artículo del Código Penal que establece sanciones de prisión para los que pongan en riesgo, mediante el uso imprudente de vehículo, de cualquier vehículo, pongan en riesgo la vida de sí o de terceros. Está establecido y tipificado de alguna forma aquellas conductas que ilegalmente creen ese peligro, es decir, aquellos chicos viéndolo en nuestro tránsito, los chicos que conducen motocicleta en wheelie, los que van corriendo picada con autos o con moto, realizando maniobras evasivas de zigzagueantes en nuestro tránsito, más de una motocicleta, en fin, lo que permite este artículo es contemplar ese tipo de conductas y encuadrarlas como un delito, no como una infracción, sino como un delito. Y como bien decía Chachi, dependemos de una decisión política que va más allá del articulado. Entendemos que esto es más que una mera cuestión administrativa, porque a quien incurra en esta conducta se le va a imputar un delito penal. Bueno, pero está en nuestro código, es parte de lo que todos esperamos, porque cuando fallece una persona acá en consecuencia de esto, ahí nos lamentamos. Bueno, es un delito, está en el código, se aplica y es un modelo de éxito. No estamos proponiendo algo que no tiene realización, se aplica. Y en ese sentido también de nuestra visita, de nuestras relaciones con otros municipios, la Intendencia General Pinto, para que todas las autoridades, está plenamente dispuesta a coordinarse, a tomar contacto con nuestras autoridades para llevar adelante esta gestión. Por supuesto, la aplicación de este proceso, como todo, debe tener algún grado de dificultad o un proceso que hay que aceptar. Pero este proceso se aplica hace años, se cumple y es altamente efectivo. Y quienes lo hacen están dispuestos a colaborar con nosotros en esta gestión. Concejal Mali, ¿este tema fue charlado con sus pares en el Consejo Deliberante o a partir de la presentación lo va a estar conversando? Lo hemos charlado informalmente, yo el proyecto lo estuve presentando la semana pasada. Creo que va a tener buena acogida, porque realmente no creo que nadie pueda, en definitiva, estar en contra de la aplicación del código y un procedimiento que es absolutamente legal y legista y garantista. ¿Por qué convocamos esta conferencia? Porque creemos que desde la visualización del tema, desde asumir el compromiso, desde avalar al Intendente en ese sentido, es donde se va a lograr el éxito de esto. Porque básicamente estamos exigiendo el compromiso. Lo bueno de esto es que no estamos pidiendo la aplicación de ningún recurso. No hay que gastar un peso para hacer esto. Hay que tomar la decisión política de llevar adelante una posición clara al respecto. Ahí para eso estamos y ese es el compromiso que desde nuestra bancada, por supuesto porque llevamos adelante el proyecto, vamos a acompañar. Esto no es la idea de un proyecto para Mariano Barroso, para este ejecutivo, es para todo el que venga. Es de una vez por todas ponerle el cascabel al gato, desde caros a esto. Es un proyecto que apunta más que nada a salvar vidas, porque sabemos que en potencial estaríamos previniendo algún accidente y sabemos que una vida no tiene precios y si podemos salvar una vida estaríamos ya haciendo muchísimo. Y en ese sentido me parece que es hacia donde queremos nosotros apuntar. Es algo que surge, esto quiero hacer un comentario. Nuestro espacio está integrado por dos, nosotros tenemos dos comisiones que están trabajando de forma activa. Por un lado tenemos la Comisión de la Mujer, hoy tenemos acá a Agustina Guillermo y a Lucreza San Ramón, que son parte de lo que es la Comisión de la Mujer. Y otra es la Comisión de Gestión y Fiscalización de Políticas Públicas, que es desde donde surge la idea de este proyecto, es donde coordinamos una agenda política para tratar ciertos temas y hemos podido detectar esto en la localidad de General Pinto, como bien se dijo. Y es a partir de ahí que lo hemos analizado y el 9 de julio creemos que es una buena alternativa para paliar el tema del tránsito. Hoy falta entre nosotros alguien que también es parte de este proyecto y muy interesado, que es José Lozano. José. Que es comisario, que trabaja en el espacio y que se encuentra muy motivado con todos los otros temas y también nos ha aportado su visión y la certeza de que esto es posible aún desde la fuerza. Hay veces de duda respecto de esto. Consejero, ¿qué otro motivo está puesto para trabajar en la conferencia de prensa? El otro motivo es casualmente esto, es lo de presentar formalmente nuestra comisión de mujeres que lleva adelante importantes proyectos que tienen que ver con acciones concretas. Las invito a que sean ustedes las que cuenten lo que están haciendo o lo que quieren trabajar hacia adelante. Bueno, la idea de la comisión de las mujeres es buscar qué problemáticas tenemos respecto a las mujeres en el 9 de julio. La primera que surge, que en realidad nace como una preocupación personal, es el tema de la planificación familiar, que por suerte fue aposada por el resto de mis compañeras. Y esto tiene que ver con el hecho que es bastante básico, pero que podamos elegir cuándo ser mamás y cuándo ser papás. Que eso no es algo que pase siempre y la realidad es que para poder elegir y poder elegir libremente, primero se necesita saber. Entonces la idea es hacer una serie de charlas en los distintos barrios y en las distintas localidades, ofreciéndoles a todos los que quieran acercarse de qué manera elegir cuándo ser madres o padres. En realidad esto surge como una preocupación de las mujeres, pero bueno, también invitamos a los varones que quieran saber acercarse a las charlas. La primera que vamos a hacer es este lunes a las 4 y media en Rafael Obligado y Homero Manzi en Ciudad Nueva. Y bueno, lo que vamos a hablar es de eso, de los métodos anticonceptivos, de que se conozca que son gratuitos y que los pueden elegir y que se pueden acercar al hospital o a las salas a buscarlos y asesorarse. Pero bueno, lo primero es informar que pueden acceder a ellos, que pueden acceder gratuitamente, saber a cuáles pueden acceder y a partir de ahí elegir cuándo tener a sus hijos y cuántos hijos tener. Bueno, la propuesta también incluye un método de salud incluso a través de esto, más allá del cuidado. Te estás refiriendo... Por eso, que la iniciativa además incluye como una inquietud de salud, ¿no? Sí, 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 obviamente. Doctora, ¿qué ha decretado usted que de alguna manera dispara el llegar con estas charlas a la comunidad? Se ven muchos embarazos adolescentes y en realidad el problema es cuando el adolescente no quiere ser madre, ¿no? O el adolescente no quiere porque, bueno, a veces esa es su proyecto de vida y ahí no estaría el inconveniente si es una elección. El tema es que a veces no se elige. Parece tonto, pero es así. O porque no tienen acceso o porque no saben que tienen acceso o porque no saben cuáles son los métodos. Por ahí piensan que lo único que existe es la pastilla y no quieren tomar la pastilla o se olvidan de buscar la pastilla. Hay diferentes motivos, pero la realidad es que es una problemática que existe y que en el hospital y en los centros de salud lo vemos a diario. A todo esto en los centros de salud, principalmente en la dependencia, de alguna manera han impulsado en campañas contra las enfermedades sexuales. Contra las infecciones de transmisión sexual. ¿Estas charlas también van a incluir eso? Sí, como en realidad la idea es que sea una charla abierta, no un monólogo, la idea es que sea flexible y también conocer cuáles son las preocupaciones y poder contestar más que nada a las preguntas que los chicos o los adultos... En realidad está enfocada más a los adolescentes, pero obviamente si vienen adultos también ver cuáles son... Tratar de resolver las dudas porque personalmente pienso que esto tiene que ver con una falta de información y no con otra cosa. Porque los métodos están, están disponibles, no es que faltan, están disponibles, son gratis y están en todos los centros de salud y están en el hospital. ¿Es una crisis viable que se pueda impulsar esto también a partir de algunos cursos y algunas escuelas del ámbito educativo, directamente o voluntariamente? De parte nuestra no, eso está en la Dirección General de Escuela, en la Educación Sexual Integral que está en el currículum, en el diseño curricular desde el nivel inicial está a nivel secundario. Eso lo tienen que trabajar directamente en las escuelas. Nosotros vamos a ir por los barrios y por las localidades, que fue lo que dijimos en campaña. En campaña cuando nos acercábamos a la gente, nosotros asimíamos el compromiso de trabajar con las necesidades en los barrios y también en todas las localidades del partido que hemos recorrido. A las escuelas no habría problema si lo solicitan y hay autorización. No creo que pueda ser de esta manera porque las escuelas ya lo tienen en la currícula para poderlo trabajar desde inicial, que se parte desde el cuidado del cuerpo y con todos los contenidos que tienen que ver con el cuidado. De ahí a la práctica, si se concreta o no, ya es responsabilidad de las instituciones educativas. Claro, pero se desprende del relato de la doctora que alguna negligencia hay o falta de información por lo que acaba de explicar, ¿no? Y posiblemente, yo creo que es un trabajo a largo plazo, hace varios años que se dictaminó que la educación sexual integral debe estar trabajada en el diseño curricular, está pautado, pero bueno, en la práctica a lo mejor no es tan así como se plantea. Antiguamente se llevaban charlas a las escuelas para lo cual también tenemos la disponibilidad de la doctora para poder trabajarlo, pero en este momento es responsabilidad de cada institución educativa. Igualmente, perdóname, la idea no es juzgar de gente ni nada. No, 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 yo pregunto. La idea es sumar, en realidad. Está buenísimo que se den las escuelas y es algo que existe desde antes, pero siempre la idea no es ni restar ni juzgar, sino solamente sumarle por ahí, o al que no vaya a la escuela, o al que fue a la escuela y no lo entendió, poder sumar a esto para que algo que en realidad es bastante precario, digamos, que pase, que deje de pasar y que los chicos sepan a qué pueden acceder, dónde y cuándo. Nada más, como brindar, digamos, una herramienta un poco más práctica para que cosas que, si no quieren que pasen, no tienen por qué pasar. Además, el hecho de entender que se puede planificar la familia, ¿no? Exactamente. Para mí lo más importante es eso. Elegir el momento, digamos, que puedan elegir el momento de ser padres. Y también tener conocimiento, de lo que ya dijo Agustina, de los lugares de los que pueden acceder, que hay sistemas que se están ocupando desde el área de salud, de los métodos que son gratuitos, que a veces los chicos o los jóvenes y los adultos inclusive desconocen. Así que, bueno, nosotros vamos a trabajar desde el equipo de la mujer empezamos con estas actividades y después vamos a ir agregando otras de acuerdo a las necesidades de lo que vayamos viendo en el recorrido por los barrios y por las localidades. Gracias. En el hecho de, recién hablábamos, ¿no? Del tema de la planificación familiar. Es interesante poder abordarlo no solamente desde la conformación de la familia, la edad de los padres, sino de lo que significa la importancia social, ¿no? De tener la familia, de cómo la vas a mantener, dónde la vas a ubicar, todas esas cosas, ¿no? Que planificación familiar no sea solamente la decisión de tener un hijo. Claro, en realidad se llama planificación familiar y procreación responsable que tiene que ver con todo esto que vos contás, que viene después de una vez que uno ya tiene el hijo. De conocer todas estas cosas y elegir libremente si uno lo quiere vivir y si lo quiere vivir en ese momento o lo quiere vivir más adelante. Bien, muchas gracias. Realmente queremos agradecerles que estén aquí y que nos permitan transmitir esto, que es nuestro espíritu, es lo que nos motiva, es la posibilidad de usar el espacio para canalizar las distintas inquietudes. Gracias, Agustina. Sabemos que esto nace de tu motivación, pero nos enriquece y es lo que nos ayuda y es lo que queremos hacer con todas las áreas. Tenemos gente muy interesada en estos temas y nuestro objetivo y nuestra meta y nuestro compromiso es darles el espacio para que puedan desarrollarlo y llevarlo adelante de forma constructiva. Tal vez con esto, con estos pequeños aportes. No son grandes cosas, no son grandes proyectos, es apuntar a medidas concretas que nos ayuden y nos faciliten la vida un poquito a todos.